no hasta madre lo perdió enserio le queda uno no, me cago, me cago no, no, no me levanto vaya, no, vaya, vaya no, te dije que no venga la respuesta, a paz yo la respuesta y el boten A cambio 30 grados a paso ¡Van a tu ¡Agui! 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 ¡Te empague y se fue! ¡Char! 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 ¡Este debe de brazo! ¡Agui! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no te asomes! No hay, no hay, no hay Me asusté, weón Oh, siiii Qué bueno, oh Lo dejaron arriba, qué fue ¡Halo! ¡Halo! ¿Qué? Se caí de nuevo Se caí de nuevo Se caí de nuevo La mierda con esto Se caí de nuevo 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 ¡Vamos!